No sé de qué estás hablando, pero creo que te sientes sola porque me estás pidiendo que sea tu novio si me salvas. Eso demuestra que no tienes sueños. Ya veo. ¿Vuelves a mencionar algo sobre los sueños? Ya entendí. ¡Qué bien! Ustedes sí pueden disfrutar de sus sueños. ¡Ya no me importa! ¿Tú? Uno. Dos. Tres. Hermosa Rini, ¿por qué no mejor regresamos a la casa? No quiero. ¿Qué no ves que tengo una cita? ¡Ese aposente! ¡Darien! Serena, transformé. Este es el espejo de los sueños. ¡Ay, no! Ahora me mostrarás tu hermoso sueño. ¡Sí! ¡No está el pegazo! No puede ser. Confiaba en que tú eras el dueño de él. ¡Imposible! 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 Es eterno. ¡Playazo a los sueños! ¡Que traje Major! ¡Mivale! ¡Art out!